Hola a todos, soy Manuel Ruiz Queco. Este mensaje es para daros las gracias a agricultores, ganaderos, pescadores y todos los trabajadores de la industria agroalimentaria. Porque gracias a vosotros en nuestra mesa no nos faltan esos alimentos que producen vuestras manos. Gracias a vuestro compromiso podemos comer cada día y con vuestro trabajo la naturaleza llega a nuestra despensa. Nunca olvidaremos vuestro esfuerzo porque sois los que alimentáis nuestra vida.